Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo más imágenes de la filmación de la película, de la quinta película Transformers, Transformers The Last Night, El Último Caballero. Como sabemos, esta vez la filmación de la película se trasladó ni más ni menos que a la ex ciudad del motor Detroit, en Estados Unidos. La antigua ciudad Motor City de Estados Unidos, Detroit, ahora ahí se están llevando a cabo las filmaciones de Transformers The Last Night. Y bueno, ahora les voy a mostrar tres imágenes más que salieron, por ejemplo aquí podemos ver una que se ve desde una ventana quebrada de un edificio abandonado, obviamente en la ciudad de Detroit, que podemos ver ahí explosiones, disparos y vehículos militares que están ahí filmando una guerra. Aquí podemos ver a unos niños que están posando con los carteles referentes a la película, por ejemplo hay como dos o tres afroamericanos ahí, son cinco niños que se ven ahí. Y esta otra aquí podemos ver los edificios abandonados de Detroit, donde se puede ver por ejemplo ahí un cartel, un cartel de Optimus Prime, un cartel con la cara de Optimus Prime que dice, y que dice abajo Enemy, enemigo en inglés, y Alien, y un cartel con la palabra Alien donde sale Bumblebee. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, dejo abierto el cuadro de comentarios para que opinen de las imágenes, soy TF CoyoteF1, nos vemos en otro video, chao acá me fuera.